Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María no ven, ¿quién soy yo? María Tango, María de la Raval María Noche, María Pasión Fatal María del Amor de Buenos Aires Soy yo, yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoneo me provoca, tierra tatar Le muerdo fuerte la boca, tierra tatar Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser María Tango, María de la Raval María Noche, María Pasión Fatal María del Amor de Buenos Aires Soy yo María del Amor de Buenos Aires María del Amor de Buenos Aires